Cuéntenme, semana de estreno, ¿qué expectativas hay para este estreno de la serie? Expectativas todas, sobre todo con Latinoamérica, que es donde principalmente se estrena ahora, porque como tú sabes, pues menudo fue una banda icónica para todos estos países, entonces creo que las fans de aquella época siguen siendo fans y siguen, bueno, y están esperando la serie ansiosamente. Y creo que es una serie que no solamente es para los que hayan sido fanáticos o conocedores de menudo, creo que va para todas las generaciones porque el tema es atractivo, la música es atractiva, o sea, el elenco, la fotografía, vestuario, todo, es como darte un salto al tiempo atrás y no importa que no lo hayas vivido porque por curiosidad creo que a las nuevas generaciones les va a despertar este morbo, viajar atrás por ahí a la época de los papás o de la hermana mayor, no sé yo. Entonces, pues nada, contenta y con expectativas altas. Sí, mucha, mucha, mucha emoción. Desde que salió el trailer, ha tenido una aceptación increíble de los medios, sobre todo, así que muchas gracias por el apoyo y de las fans, no te puedo explicar. Tenemos personas escribiéndonos de diferentes países, Venezuela, México, Argentina, la gente de Argentina está muy, muy, muy emocionada y nosotros aún más. Nosotros queremos estar ahí con ustedes, queremos ir para Argentina. ¿Qué sabían ustedes de Menudo? O sea, me imagino, obviamente, una banda súper conocida, pero personalmente cada uno de ustedes, ¿qué sabía de esta historia? Mira, yo crecí con Menudo, más no era fan de Menudo. Me sabía las canciones, mi vecina de aquella época era súper, súper fan. Ahora que hice la serie que estuve escuchando mucho la música otra vez, me arrepentí de no haber sido fan en aquella época porque sí tenía una música maravillosa, muy pegajosa y nada. Pero fuera de eso, ¿no? O sea, sabía que duró veintipico de años o que no, Menudo no acababa. Todas las bandas iban muriendo, ¿no? Iban caducando y Menudo seguía, 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 seguía. Pero no seguía, no sabía todos estos secretos que desde el capítulo uno, pues, se revelan un tanto, ¿no? Fue muy impresionante cuando tuve acceso a los libretos. Yo soy de Puerto Rico, entonces, obviamente, pues, sí conozco a Menudo, lo conozco más desde el punto de vista de MDO y me di cuenta que no conocía la historia de Menudo. Me di cuenta que, o sea, fue, fueron grandes, pero aún más y más grandes por haber pasado por todo lo que pasaron y poder llegar a brillar mundialmente. Se le dio la oportunidad a 33 integrantes, a más de 33 integrantes, a pasar por el grupo. Quizás no de la manera en que ninguno de ellos lo visualizó, pero de cierta manera, pues, sí participaron y vivieron momentos inolvidables. Entonces, me da mucha ilusión, como puertorriqueño, tener la oportunidad de compartir con talento de diferentes generaciones y talento de diferentes países. México, tienes ahí a Rocío, José de Venezuela, tenemos gente de Argentina, Perú, Colombia, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico. Como latinos estamos celebrando. Estamos, es una visión increíble la que tuvo Amazon Prime Video, de permitirnos llegar a tantos hogares y celebrar la comunidad y hacer que más historias latinas brillen. Yamil, para vos, ¿cómo fue hacer este personaje que, si bien es el creador de todo esto, también un poco a mí me da la sensación como que era de un villano medio en esta historia? Mira, ahí eso se lo dejo al televidente. Cada cual va a tener su percepción. Desde el punto de vista de actor, yo te puedo decir que es el personaje que he estado esperando desde que empecé esta carrera y me he sacrificado muchísimo. He estudiado muchísimo. Han sido muchos nos. Han sido muchos, ah, eres bueno, pero todavía. Entonces, todo pasó tan rápido. Tuve dos semanas para preparar al personaje, pero en realidad llevo más de una década preparándome para este personaje, porque también he trabajado como productor en la industria. Como talento, sé lo sacrificado que es mantener una carrera. Entonces, pude formar todo eso, añadido al material de video que se me proveyó por la creadora Mary Black, donde Edgardo Díaz habla, por más de siete horas y media, de cómo fue todo este proceso. Entonces, yo, pues, ya tú sabes, sí comparto eso con Edgardo, que cuando quiero algo, voy tras eso. Entonces, mi todo fue crear este personaje tridimensional, que fuese vulnerable, pero que también tuviese humanidad. Y me puse a escuchar canciones de menudo por dos meses y medio non-stop. Y creé mi mundo actual de menudo. Entonces, siento que todo eso de la mano de nuestro director Javier Solar, pues, resultó en lo que la gente va a poder ver y hasta ahora están aceptando y celebrando. Sí. Y Josette y Rocío, ¿qué pueden contar de esta madre e hija y este secreto que gira en torno al pasado de ella? Pues, sí, Julieta conoce a Edgardo Díaz por una situación circunstancial y sin saber quién es, empieza a entablar esta conversación y Edgardo le empieza a contar sobre menudo y lo que fue y quién es él y cómo él veía su visión del mundo y con el grupo. Y luego Julieta se entera que su mamá fue una de esas fanáticas y que nunca le había contado, nunca se había hablado de ese tema. Y se da cuenta que cuando lo toca, así como cualquier cosa, la mamá se tensa y se da cuenta que hay algo, hay un misterio, hay alguna historia que ella no quiere contar. Entonces, ahí es cuando a Julieta se le despierta más curiosidad de saber qué pasó y empieza a tener más conversaciones con Edgardo, sintiendo que de alguna manera Edgardo le pueda decir más sobre lo que le está pasando a su mamá. Hasta que luego llega el momento de encuentro, el punto de encuentro entre madre e hija y ella le cuenta qué fue lo que realmente vivió ella como fanática de menudo y por qué tiene ese trauma o ese misterio con el grupo. ¿Cómo fue trabajar con el elenco de los chicos? Mmm, fue como tener un pequeño colegio. Me tenía que dividir entre mi responsabilidad, ¿no? Como el protagonista de la serie. Recuerdo que cada cierto tiempo se me acercaba un productor y me decía, oye, ¿estás consciente de que tienes una responsabilidad muy grande en tus hombros? Y yo, no me hables de eso, no me hables de eso. Y también, pues, darle apoyo. Porque sí, la producción, primero que todo, le proveyó un acting coach. Tuvieron su coreógrafo personal y tuvieron una tutora y más viajaron cada uno con su padre. Pero sí hay un balance entre Yamil, actor, y ya cuando Edgardo Díaz está en escena. Entonces, sí, les tenía disciplina en el set. Y les decía, si ustedes están grabando algo que yo no estoy, allá ustedes. Pero si yo estoy, hay disciplina. Porque también, desde un principio, demostraron su interés por aprender, por crecer. Entonces, sí sentí que lo hacían con admiración. Y lo mejor que podía hacer es devolverles todo con respeto y encaminarlos para que, si deciden continuar con esa carrera, tengan herramientas que los hagan brillar. Y habiendo trabajado ahora con chicos, ¿cómo ven hoy en día el tratamiento que se le daba a los chicos de menudo con toda esta exposición y esta exigencia? No, los tiempos han cambiado 180 grados. Me parece que en estos tiempos no sería posible una agrupación de este tipo, definitivamente. En esa época, como mamá, confiabas. Sí, llévate los seis semanas, no pasa nada. Ahora, en esta época, creo que por todas las cosas que han pasado, que la vida no está fácil, que el mundo está, la sociedad está muy, muy jodida últimamente, creo que ningún papá se atrevería a dejar en manos de un chico a sus hijos, ¿no? O a su hijo. O sea, creo que a menudo fue en la época que tenía que ser. Más ahora no se podría replicar. Por toda esta situación, me parece. Y para las fanáticas y fanáticos de menudo, ¿cómo creen que va a ser la reacción de todas esas personas? Nostálgica y feliz. Sí, yo que no era fan, pero fui de esa época al ver los primeros cinco capítulos. Una emoción que me causó ver cómo así eran tal cual las cosas. Entonces, me imagino que más aún si fuiste fan de menudo. O sea, creo que va a despertar algo ahí que tienen desde hace muchos años dormido o no, pero creo que las va a mover muchísimo. Sí, siento que se van a identificar porque de la manera en que se hizo Sube Tami Muto, le da la oportunidad a todos los fans de verse reflejados, ya sea por los personajes de Rocío o los nuevos fans que podamos tener con el personaje de Josep. Pero sobre todo también con la música. Le pusieron mucho cariño, le pusieron, le reeditaron temas, le dieron la oportunidad a nuevos talentos, incluso hay uno de los niños del cast que por coincidencia grabó uno de los temas, Andrés Real, que es de México, un niño talentosísimo. Y entonces ves cómo vas a poder disfrutar y, como dijo Rocío, te va a dar nostalgia cuando ves la serie. Para terminar, quiero saber cuál es su tema preferido de menudo de cada uno de ustedes. ¿Claridad? Claridad. Mi banda toca rock. ¿El tuyo? A mí me gusta mucho Súbete a Mimoto, cada vez que escuchaba la presentación, después se me quedaba pegado, así que claridad también. Todas las tensiones eran muy pegajosas. Sí, de verdad que sí, de verdad que gracias a todos por el apoyo. El trailer ha sido muy acogido y estamos muy deseosos de que nos vean por toda Latinoamérica a través de Amazon Fine Video. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y éxitos en el estreno. Gracias, Cristiana. Chao, gracias. Chao.